El número es bastante dinámico en relación al número absoluto. Nosotros estamos hablando de porcentajes que es una preocupación y sigue siendo alto porque teníamos ayer un porcentaje entre el 85 y el 89% y se traduce o se traducía hasta ayer a la noche, lo estaremos evaluando en el día de hoy, en no más de 70 camas en relación al sector público y en el sector privado. Este es un indicador que fue el que venimos evaluando y acompaña al índice del aumento de casos, al índice de duplicación. La tasa de ocupación de camas generales y camas críticas en la ciudad es alto porque la ciudad es referencia de la patología no sólo de los rosarinos y rosarinas, sino de todo el gran rosario. Las derivaciones de patologías COVID impactan en los hospitales municipales y en los hospitales provinciales. Y por otro lado, los días de internación son muy diferentes a cualquier otra patología, no sólo están los adultos mayores, no sólo se ocupa de personas con factores de riesgo, sino también de personas jóvenes con algún factor de riesgo y que los días de internación son mucho más largos. Eso hace que el sistema se tense y por eso son necesarias los cuidados y las restricciones para disminuir la patología que también ocupa camas. Nosotros trabajamos y estamos en escenarios permanentemente de optimización y de gestión para seguir ampliando las posibilidades, tanto en el sector público como en el sector privado. Ustedes saben que estuvo el Ministro de Salud de la Nación, planteó como datos de respiradores para el sector privado, nosotros hemos ampliado la propia provincia también. Hoy trabajamos en una ecuación muy finita entre las necesidades y las ofertas de salud, pero todavía trabajamos en una situación de que no hay pacientes que se hayan quedado sin posibilidades de camas, si bien hemos tenido dificultades algunos días, inclusive con personas con obra social y sin obra social. Bueno, en realidad tampoco lo podemos predecir los días porque el giro de camas, y nosotros venimos teniendo oscilaciones en esos porcentajes. Así también hay pacientes que pasan a cuidados generales, de cuidados críticos y se optimizan camas. Estamos trabajando en la ampliación de todos los esquemas de contingencia de mayores camas generales en nuestro hospital Carrasco, en todos los hospitales de la ciudad, para tratar de que también el giro de la cama de terapia intensiva pueda evacuarse y pasar a una cama general. Nosotros recomendamos lo que habitualmente sugieren los organismos internacionales, la cuarentena intermitente, ser claros y estrictos 14 días y flexibilizar en forma progresiva y programada 14 días siguientes. Ese ir y volver es la nueva habitualidad. Ahora, si en la próxima semana, en las próximas 72 horas, nadie tiene la varita mágica para decir cómo va a estar el sistema de salud. En función de esos indicadores, es que hay que tomar otras decisiones que siempre pueden ser revisadas en relación a pronósticos que uno pueda predecir hoy. En 48 horas, la realidad sanitaria puede estar un poco mejor o un poco peor. Y en función de eso, se hará el asesoramiento.